El desarrollo de las campañas en la búsqueda de ocupar el cargo de delegado municipal en Puerto Aventuras hasta el momento se desarrollan en un ambiente de paz, tranquilidad, sin violencia y con propuestas para llegar a las urnas este domingo 16 de septiembre. Sí a la Subdirección de Seguridad Pública, sí a la universidad, sí al apoyo a la cultura y el arte, sí a la gestión del Hospital de Puerto Aventuras, sí a la gestión de la Universidad para Puerto Aventuras. Las campañas en la búsqueda del voto iniciaron hoy 11 de diciembre y compiten Nelly Ivette Meneses Aranda, Tomás Flores Benítez, Esperanza Morales Pantoja, Orlando Koch Tum, Mauro Aguilar Valdominos, José Concepción Tum Presenda y Eugenia González Tuch, que están llevando a la comunidad de Puerto Aventuras y Puerto Maya propuestas reales que solo buscan impulsar el lugar donde viven. Con imágenes ciudadanas desde Puerto Aventuras para Notivision, Lourdes Mata.